¿Qué pasa con el control territorial? ¿Se siente satisfecho? Pues de 35 millones de dólares que pagaban a la ayuda y se lo van a ahorrar de extorsiones, es bastante dinero. Mira, yo no soy partícipe mucho de que otros países u otros agentes intervengan en los asuntos internos nuestros, porque los problemas de los salvadoreños tenemos que solucionarlos nosotros mismos, a través de nuestros mecanismos que incluso la constitución nos da. Pero ¿y qué es lo que el gobierno tiene la culpa de nosotros, la gente honrada, inocente de este país? No, es que mira, es que hay muchas cosas sociológicas, hay padres irresponsables, madres irresponsables que no cumplieron, educando a sus hijos, y hoy dicen, es inocente, y después se les comprueba. Bueno, los casos de San Marco, una señora gritaba y gritaba que le sacaron tanques, ella también cobraba extorsiones. Este gobierno tiene la obligación de proteger a la gente inocente, trabajadora, y quiénes son los que morían en manos de esta gente, gente inocente, trabajadora, que no debía nada. ¿Quiénes están muriendo posiblemente hoy? Vamos a ver, la gente que está cometiendo delicia. Pero que quede claro, que quede claro, lo que yo expongo acá no es por los delincuentes, es por los inocentes. El régimen de excepción permite el estado de excepción de capturas. No, pero el régimen de excepción tiene un marco. Sí, pero tú no permite capturas en función de aquellos supuestos hechores que están vinculados a los propios. O sea, no es que agarren que vaya uno caminando ahí, que vaya caminando y agarrenlo, correcto. Sino que aún en los mismos dispositivos, muchas de estas personas ya tienen antecedentes, pero antes de esto... ¿Por qué no llamar a todos de todos los grupos? ¿Por qué no llamar a los que están a favor del gobierno, los que están en contra del gobierno y los que están neutros? No, llaman a una persona que ya se sabe qué va a ir a decir. Además, los gringos saben perfectamente qué es lo que pasa en este país. Si alguien sabe la verdad de lo que pasa en este país, son los gringos. Entonces, me extraña a mí ese tipo de llamar a un fulano que está descalificado por sus actuaciones. Y que, me explico, es absurdo. Es como correr al bolo a cuidar la chicha. Las encuestas son constantes. Dicen lo mismo desde hace más de un año. Entonces, quiere decir que de verdad se está solucionando el problema económico de este país poco a poco. Lo que sucede es que aquí, después de la guerra, se generaron negocios de supervivencia. Mucha gente llegaba ahí a la loca y se formaron mafias. Había unos fulanos que vendían los puestos ahí. Sí, familia, hasta cinco. Era más caro que lo que les cobraba la alcaldía. Ese era un desorden total que había que... y ningún gobierno lo había enfrentado. Bueno, este alcalde pues ya lo está enfrentando con mucho éxito y está ubicando a la gente. ¿Dónde tienen que estar los vendedores? En un mercado, hombre. Y si están en la calle tienen que ser de una manera bastante ética, bastante estética y con permisos y con decencia. Con el tema del centro histórico yo creo que ha sido una tendencia, sobre todo de esas ciudades latinoamericanas. Y de hecho, El Salvador, San Salvador específicamente, nos agarró la tarde. Nos agarró la tarde. Porque tanto la incompetencia de anteriores administraciones, así como también la falta de cultura, hombre, de todo el salvadoreño, para entender que era necesario este cambio. Lo que critico yo es que venga gente, digamos que pertenece a partidos que han estado recientemente gobernando y no decían nada. Y pasaban las cosas peores. Pero si no hay un que le fue del frente, estoy tan incrementado ya. Ah, debería decirme que honesto, sopla de vivir. No, 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 no es así la cosa. No, es así la cosa. Hay que juzgar a la gente después cuando esté comprobado todo. Si ha habido algún crítico desde hace 40 años, para que las cosas mejoren en este país, ha sido este servidor, de verdad. Yo tengo 10 meses de coincidir con Carlitos y jamás le he visto una crítica a este gobierno. Jamás. Pago por una crítica. Pago por una. Es que yo no sé parte del debate que tiene hoy. Es que le voy a decir una cosa. Yo no voy a criticar a aquel que va caminando y subiendo a la montaña. Porque el hombre va haciendo un esfuerzo por llegar a la montaña. Lo voy a criticar cuando llegue a la montaña y cuando venga de bajada y no ha hecho nada, ahí sí. Tiene razón la asamblea en estarse dando el tiempo necesario para un buen procurador. Porque, por ejemplo, Polonio, todo el mundo lo ha criticado porque sabemos que pasó dormido mucho tiempo. Últimamente, cuando para la reelección despertó un poco, pero desgraciadamente ya era tarde. Muchas de estas entrevistas han sido muy live o allegadas con preguntas diferentes para cada uno. Lo importante que tendría que ser este nuevo funcionario es que rompa con la dinámica de los procuradores anteriores y que en realidad pueda ser esa persona que ponga el dedo en la llaga o aclare muchas de las situaciones que se dan. Que defienda a la población en general, hombre. Mire, mire. No hay que complicar. Que defienda a la población en general, que no esté cerrado, solo proteger a los maleantes, hombre. Eso es lo que necesita que este país... Yo creo que hemos visto algunos fragmentos de las entrevistas. Yo creo que sí, da un poco de... No sé si frustración, hombre, ver ahora el nivel de entrevistas que están con estos candidatos. Yo creo que no vi uno que contrariara el régimen de excepción. No, 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 porque todos, curiosamente, cuando les preguntaron sobre la aprobación del régimen de excepción, todos decían que estaba bien.